Siempre es una fiesta, cada vez que llega el señor alcalde, siempre son para, afortunadamente, para cosas buenas. Y en esta ocasión no es la excepción. Desde el inicio de la administración, fue muy clara la visión. Dignificar a la policía, profesionalizar a la policía, para recuperar el prestigio, el reconocimiento y la aceptación de la policía ante la sociedad. Es cierto que en fechas recientes hemos tenido actos vergonzosos de compañeros que no ayudan y que afectan todo este esfuerzo. En esta ocasión, en lo particular, incorporamos un nuevo número de patrullas para una mayor cobertura de patrullaje, para un mayor servicio a la ciudadanía. También, hace entrega de los kits de primer respondiente. Todo ese material, a partir de la fecha, se incorpora a cada uno de los policías para que pueda conducirse prácticamente como un perito en la preservación del lugar de los hechos, en el señalamiento de indicios, y bueno, todo lo que ustedes ya aprendieron en ese curso de primer respondiente. Todo lo que son las banderas de señalización, los punteros, los quises cruergentes, las libretas con las que van a trabajar los compañeros. Igualmente, todo ello es para llevar a cabo el resguardo de las evidencias, el resguardo de las pruebas, de cada una de las preservaciones del lugar. Aquí mismo tendrán los muchachos todo lo que son sus formatos para llevar a cabo su informe de policía homologada y las constancias de las cartas de derechos de detenidos. En caso de que se lleve a cabo un lugar cerrado o un lugar oscuro, pues obviamente también contarán con sus lámparas, con sus luces LED, todo recargable, y así mismo, para verificar toda la información documental, contarán cada uno de ellos con una cámara. Las cámaras también, que estas cámaras las van a tener todos los elementos y van a tener que tomar fotografías desde que llegan al lugar de los hechos. Este aquí que me lo van a tener que comprobar, pero por eso me levanté, a ver si estaba cumpliendo con los requisitos. Y pues la verdad, creo que, como dijo el mayor, estamos siendo una policía de un país desarrollado, de una ciudad que quiere estar donde todos quisieran vivir, una ciudad en donde si llega a haber algún evento en donde se tenga que resguardar, que sean los menos que pueda haber. ¿Por qué? Porque nuestros policías van a estar trabajando con elementos de policía que van a estar muy por encima en cuestiones de capacitación, en cuestiones inclusive de autoestima, de donde se sienten seguros de que son de las mejores personas, de las personas más capacitadas que va a haber en San Dillo. De salida, bandera arriba, y decimos, ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Banderazo! ¡A las 11 horas! ¡Unito! ¡Que van a ser abogado la seguridad de todos los altiñenses! ¡Ahí están totalmente equipados! ¡Y listas! ¡Claramente ahí van!